Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, Grandes Preguntas, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? Bienvenidos. Hola, feliz día para todos y todas. Damos la bienvenida a toda la comunidad en este espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, Grandes Preguntas. Programa en formato podcast que pretende informar a la comunidad en diversos temas. Como todos los lunes, nos encontramos transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas preventivas. Hoy nos acompañan Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios y quien nos trae una súper invitada. Ella es Tania Alejandra Rodríguez y quien les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural. Saludamos a quienes nos están escuchando y apoyando porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hola, bienvenidos al taller Grandes Preguntas. Para hoy tenemos una invitada muy especial, Tania Alejandra Rodríguez, Reina Nacional del Bambuco 2018. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial y un agradecimiento a PMLO por este espacio que me han brindado como Reina Nacional. Y bueno, espero que disfruten la entrevista que van a escuchar a continuación. Gracias, Tania, por acompañarnos en esta tarde. Hoy, en compañía de nuestra invitada, hablaremos del bambuco, siendo este una danza de género musical autóctono de Colombia. Hablaremos también del Festival Folclórico y el Reinao Nacional del Bambuco. Pero antes de empezar con la entrevista, Andrea Rodríguez nos ampliará un poco más este tema. Adelante, Andrea, te escuchamos. El Festival Nacional del Bambuco se inició en honor a San Juan Bautista, un santo que los españoles trajeron a América. En 1790, el gobernador de esta provincia, don Lucas de Erazo, ordenó la celebración como acción de obediencia al rey de España. Se trataba de un colgorio que se prolongaba durante 10 días en el mes de junio, ordenándose una serie de actividades en las que intervenían el pueblo. Participaban todos los pueblos del departamento, regido por la parroquia de cada uno. La tradición se extendió a punto de que el San Juan era una fiesta rural y el San Pedro una fiesta urbana, pero ambas estaban unidas por varios días de rejocijos continuos. Las fiestas duraban antiguamente ocho días, distribuidas así. Los huilenses y sus visitantes escuchaban a grupos musicales folclóricos que se presentaban en los diferentes actos oficiales y concursos de rajaleñas que forman parte del programa que ameniza los eventos. Gracias Andrea por la información, pero cuéntanos, ¿dónde surge este festival? ¿Por qué se realizan estos reinados? El Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional de Folclor es una de las fiestas más importantes del sur de Colombia, especialmente del departamento del Huila, cuya capital, Neiva, es la sede del festival. Se realizan en honor a San Juan y San Pedro. Se celebra a mediados del mes de junio hasta la primera semana de julio de cada año y atrae un considerable número de turistas colombianos y extranjeros. La tradición de la cultura pita se basa en su música y danzas folclóricas provenientes de las culturas precolombinas y de costumbres españolas. Las rondas sanpedrinas, las comparsas, la gastronomía, asado huilense, los encuentros culturales y el aguardiente del departamento son elementos enriquecedores de las festividades que han adquirido una identidad propia en el territorio que hoy corresponde al departamento del Huila. Efectivamente, Andrea, la música tradicional, instrumental y alternativa muestra la evolución de los sonidos huilenses y la recuerdan los viejos pasillos, las chirimillas y los ritmos andinos. Pero cuéntanos un poco en qué año se inicia este festival. El Festival Nacional del Bambuco se inició en honor a San Juan Bautista, un santo que los españoles trajeron a América. En 1790, el gobernador de esta provincia, don Lucas de Erazo, ordenó la celebración como acción de obediencia al rey de España. Se trataba de un colgorio que se prolongaba durante 10 días en el mes de junio, ordenándose una serie de actividades en las que intervenían el pueblo. Participaban todos los pueblos del departamento, regido por la parroquia de cada uno. La tradición se extendió a punto de que el San Juan era una fiesta rural y el San Pedro una fiesta urbana, pero ambas estaban unidas por varios días de regocijos continuos. Las fiestas duraban antiguamente 8 días, distribuidas así. El 24 de junio San Juan, el 25 de junio San Eloy, el 26 de junio San Eloycito, el 27 de junio San Churumbelo, el 29 de junio San Pedro, el 30 de junio San Pablo y el 1 de julio San Pablito. Los huilenses y sus visitantes escuchaban a grupos musicales folclóricos que se presentaban en los diferentes actos oficiales y concursos de rajaleñas que forman parte del programa que ameniza a los eventos. Gracias Andrea por narrarnos esta historia del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco como muestra internacional del folclor. Sin más preámbulo, damos paso a nuestra invitada. Bueno Tania, dentro de tu rol como reina, teniendo en cuenta que eres una figura pública, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor reto a nivel personal? De algún u otro modo, siento que al tú tener este tipo de títulos, llegas a ser, sin darte cuenta, el ejemplo de muchas personas, en especial de niños y de jóvenes. Entonces cualquier cosa que tú hagas, ellos lo van a observar. Entonces tú también tienes como esa conciencia y esa responsabilidad de ser cada vez mejor. Entonces siento que ese es el reto. Yo todos los días digo como quiero ser mejor mujer, quiero ser mejor profesional, no me conformo con nada. Entonces si ya soy licenciada, entonces bueno, ya me voy a poner a hacer mi especialización o a hacer mi segunda carrera. Si estoy con mis empresas, entonces que cada vez sean mejores. Creo que ese es el mayor reto que he tenido al ser figura pública y también el hecho de que el tema personal siempre influye, ¿no? Entonces que las buenas amistades, la buena familia, el buen nombre. Gracias a Dios cuento con un círculo social maravilloso y estoy muy agradecida por eso. Qué lindo, Tania, lo que nos cuentas. El ánimo de crecer, de proyectarte, de dejar huella en las personas que están a tu alrededor y bueno, siempre recalcando y dejando ese mensaje de no parar, de que los sueños se pueden lograr, de que las metas sí se cumplen. Es algo muy bonito. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita. Bueno, continuamos con las entrevistas. Andrea tiene muchísimas preguntas. Queremos que nos cuentes muchas cosas, no solamente de tu vida personal, sino obviamente de este maravilloso proceso en el reinado. Entonces vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aporte a la cultura? Yo considero que las dos cosas van ligadas, ¿no? El hecho de ser reina nacional dentro del concurso te exige algunas cosas necesarias y al mismo tiempo el ser hija, el ser amiga, el ser mujer, esos otros papeles que pronto nos las llegamos a cumplir van muy ligados para ser una reina nacional, ya sea de los diferentes certámenes que hay en el país. En este caso, para el reinado nacional del bambuco hay unas cosas muy específicas, como inicialmente y lo primordial es el baile, la ejecución del San Juan Erguilense, que sí o sí tú tienes que tener los tres pasos, las ocho figuras, una musicalidad. Es algo que todas las niñas que van a este reinado lo tienen que hacer. A diferencia de otros que cumplen de pronto con unas expectativas, pero al ser baile ya el público conoce, ya el público sabe que una candidata baila, que una candidata sabe del tema o no. ¿Qué más se necesita para ser reina nacional? Dentro del certamen nos piden, por ejemplo, una muestra folclórica del departamento que tú vas a representar. En este caso, yo fui como Boyacá y presenté un merengue campesino y presenté un torbellino fiestero que fue la sensación del público. Yo bailé con una botella en la cabeza. Claro, el hecho de que el público se dé cuenta que tú conoces del folclor, que lo vives, también es un plus muy grande para ese ser reina nacional del bambuco. Vuelvo y lo digo, cada uno de los certámenes cumple diferentes parámetros y en especial el reinado nacional del bambuco, siento que busca una candidata completa con estas cosas que tú dices, del ser familia, de los roles que uno cumple en la sociedad y aparte ser una persona que ama y que vive del folclor, porque finalmente es el reinado folclórico más importante del país y el segundo reinado más importante de Colombia después del certamen nacional de belleza. ¿Qué se necesita para ser reina nacional del bambuco y al mismo tiempo ser una mujer de la sociedad que tiene familia y que cumple con otros papeles? Yo siempre he estado involucrada en la cultura. Crecí en una familia de artistas desde muy chiquitica, siempre he bailado. De hecho, mi primer viaje internacional fue a los 14, 15 años. Desde mis seis añitos estoy bailando, siempre he estado en constante contacto con el tema cultural y creo que el mayor aporte es continuar con ello. Yo soy una mujer que ha dedicado toda su vida a la danza, al arte y a la cultura. Estoy estudiando aún en lo mismo, sigo tratando de tener varios conocimientos. Tengo mi academia, que es la Academia de Arte y Danza Taroca, donde recibimos niñas desde los tres añitos, donde transformamos vidas a través del arte y de la danza. Estoy con el tema cultural en el municipio de Mosquera. También sigo preparando niñas en diferentes certámenes, con la preparación de reinas. Y más que nada, siento que el aporte es poder visionar a muchos chicos, a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, a que la danza puede ser un estilo de vida, a que dentro del arte y la cultura podemos transformar muchísimas cosas negativas en positivas. Entonces, el hecho de seguir trabajando y saber que voy a hacer esto toda mi vida, creo que es el mayor aporte. Y créanme que en cualquier escenario que esté, siempre voy a dar lo mejor de mí, para que salga no solo la cultura, el folclor colombiano, sino de todo el mundo, porque mi especialidad es el tema técnico en cuanto a ballet, en cuanto a jazz. Y creo que poder visionar eso, proyectarlo, soñar, es lo más bonito. Entonces, hay arte y cultura para toda la vida. Por lo menos hasta que yo deje respirar, o en el cielo seguiré bailando y gestionando muchísimas cosas. Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Me encanta, Tania, cómo tienes la visión del arte y la cultura y cómo enlazas con el folclor. Y que, bueno, esto tiene un trasfondo histórico y cultural. Prepararse para un concurso y un reinado de esta categoría, pues no es nada fácil, puesto que el conocimiento es importante y el empoderamiento de la mujer juega un papel primordial. Y, bueno, todo esto conlleva una preparación, una inversión, pero sobre todo un compromiso que finaliza esta etapa con una gran recompensa. Tania, ¿cuál fue tu recompensa o tu beneficio como persona tras ejecutar este papel de Reina Nacional del Bambuco? En cuanto a premios, en cuanto a la premiación del Reina Nacional del Bambuco, en el año 2018 yo gané 24 millones de pesos en efectivo y gané un viaje a Cancún, cinco días, cuatro noches, todo pago. Ese fue como la recompensa, puedes decirlo, a modo de reina, ¿no? Y a modo de persona es las experiencias, las vivencias que me ha dado ese Reina Nacional. Yo viajé a 39 ciudades de Colombia como Reina Nacional del Bambuco, internacionalmente estuve en dos países y en siete ciudades internacionales, y esa experiencia de llevarte tú el folclor de tu país, de llevar en tu pecho Colombia, de bailar, de que otras personas vean lo que es el arte y la cultura de tu país, no tiene precio, creo que es la mejor recompensa que yo he tenido, y más allá de eso, las puertas abiertas que esto me ha dejado. Entonces yo sé que de aquí a mañana yo puedo volver a otro país, no solamente como exreina o reina, sino como bailarina, como tallerista, como directora. Les cuento una evidencia, yo la primera vez que viajé a México fue con la Escuela de Danzas de Funza del Centro Cultural Bacatá, con mi maestro Juan David Barbosa, fue a los 16 años más o menos, fuimos a Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, estuvimos en el DF, y fuimos con el folclor colombiano, con una variedad. Yo me acuerdo que fui de solista, fui con duetos, aparte todo lo que hicimos de bailes en grupo, pero en especial esa gira me marcó porque yo llevaba como diferentes espacios como bailarina, como protagonista, entonces como que lo amaba más, escuchar el himno nacional de Colombia en otro país es una cosa impresionante. Y nuevamente fui a México en el 2019 como reina nacional del bambuco, viajé con mi hermana, fuimos las dos, pero vuelvo y les digo, es dejar esas puertas abiertas, y yo sé que de aquí a mañana vuelvo a ir a México y me vuelvo a quedar en la casa de amigos que me regaló la danza, que me regaló el folclor. Esa recompensa creo que es lo mejor, los amigos que te dejan, las amistades, esas puertas abiertas, estoy muy muy agradecida por ese título de reino nacional del bambuco, y que es algo que voy a llevar siempre. Cuéntanos un poco de ese momento que te marcó dentro del proceso de reina nacional del bambuco. Yo creo que el momento que más me marcó honestamente fue cuando gané, porque, no sé, yo no lo esperaba, yo simplemente estaba disfrutando, estaba enfocada, sabía que estaba haciendo las cosas bien, entregué alma, vida, cuerpo y corazón a ese reinado, y el público se pudo dar cuenta de ello, mis amigos y mi familia, yo había días que no dormía, perfeccionista, no sé si eso es algo positivo o negativo, pero es una mujer que trata de que todo salga perfecto, entonces, claro, tú te metes a sí misma una presión, y en la noche de elección y coronación, yo recuerdo tanto que todo el mundo estaba gritando, voy acá, es creo que el momento más hermoso de mi vida, hasta el sol de hoy, y eso a mí me marcó, me marcó no por el hecho de haber ganado la corona y el título, sino por el cómo gané, porque, claro, tú puedes estar seleccionada por cinco jurados, y tú tienes esa satisfacción, ¿sabes? pero la satisfacción de que tus amigos, de que tus contrincantes, en este caso las reinas de otros departamentos, y el mismo público te haya elegido, creo que ha sido lo mejor, me ha marcado en mí como mujer, en mí como persona, como ser humano, porque es lindo sentir ese apoyo de todo el mundo, es que fue una locura, tú no te imaginas escuchar a todo ese coliseo, miles de personas gritando tu nombre, es impresionante, yo, esta es la hora que repito el video, el video está en las redes sociales, y yo lloro, yo en ese momento no lloré, mi familia me decía, Tato no vayas a llorar si ganas, y yo, no, yo no voy a llorar, y cosas de la vida, no lloré, yo salí campante, muchas gracias, yo me acuerdo que estaba hablando con Dios, no me pregunten qué, yo estaba como en una intimidad, y en un agradecimiento, en una oración profunda en ese momento, que cuando me nombraron como reina nacional, yo simplemente levanté las manos, y dije gracias, gracias Dios, y ya me pusieron la corona, cuando ya como que reaccioné al momento, y reaccioné para el otro día, fue cuando ya vi a mi familia, mi familia lloraba, mi hermana, mi mamá, mis tías, todos, todos estaban como conmocionados, eso parecía un estadio, cual partido, la final de Colombia, no sé, imagínate tú, una copa mundo, y nosotros ganando, algo así, entonces siento que, que eso unió a mi familia, me unió con mi mamá, con mi hermana, con mis amigos, no, yo, si pudiera devolver el tiempo, y poder tener como, nuevamente, estar en un lugar, estaría en ese día, en esa noche, con el público, me hubiese gustado, sentir lo que sintieron ellos, al escuchar mi nombre, me marcó, demasiado, demasiado, y lo recuerdo con muchísimo amor, los invito a ver el video, y ustedes mismos van a dar cuenta, están en mis redes sociales, arroba Tania Aleja Oficial, en Instagram, o en Facebook, o en YouTube, ustedes lo pueden encontrar, Reina Nacional Bambuco 2018, o Tania Alejandra Rodríguez Cachaya, y créanme que ustedes, van a sentir eso, se van a engranujar, como dicen en el Huila, ¿no? Se les engranuja la piel, uno se eriza. Tania, ¿qué rol estás desempeñando, en la actualidad? Bueno, actualmente, soy licenciada, en educación artística, con énfasis en artes escénicas, de la, corporación universitaria, Zenda, tengo diferentes diplomados, y sigo instruyéndome, aprendiendo, siento que uno tiene que estar, en constante aprendizaje, y más cuando tú estás enseñando, en mi trabajo, actualmente, soy directora, de la Academia de Danza de Arte, Taroca, allí tengo, aproximadamente, cinco docentes, pues por el tema de la pandemia, tuvimos que suspender algunos, y acomodarnos, a las clases virtuales, aprovecho para decirles, nosotros estamos ubicados, al frente del Centro Comercial Ecoplasia, en el tercer piso, y somos una academia, entregada, a los niños, manejamos niños, desde los dos años y medio, tres añitos de edad, tenemos líneas, de ballet, de jazz, de urbano, de ritmos latinos, manejamos, un entrenamiento especial, para bailarinas, bailarines, y bueno, niños, jóvenes, adultos, ahí los estamos esperando, en la academia, no solo cumplo el rol, como directora, sino que también, dicto clase, especialmente, en primera infancia, soy la profe de Baby Ballet, y amo mis niñas, también, tengo un emprendimiento, lo inicié, en el Centro Comercial Villanueva, hace un año, aquí, en Mosquera, pero pues también, debido a la pandemia, me tocó entregar mi local, ya sabes, ¿no?, adaptarnos, a la situación, pero sigo trabajando, con la página, se llama One Royal Beauty, es una página, de maquillaje, también tenemos un canal, donde hacemos tutoriales, tips, y demás cosas, y por último, estoy trabajando, como coordinadora, de danza, de la Escuela de Arte Danzario, del municipio de Mosquera, en estos momentos, tengo 12 docentes, a cargo, estamos muy contentos, tenemos cuatro líneas, de formación, tenemos técnica, folclor, ritmos latinos y urbano, y trabajando, en todos los festivales, gestionando, diferentes cosas, a través de la virtualidad, pues con todo esto, que está sucediendo, si se dan cuenta, soy una mujer, entregada, a esa magia, de estar moviéndome, de lado a lado, de bailar, de poder abrir puertas, en muchos sentidos, les cuento, como algo personal, lo que yo traté, de hacer con mi vida, fue involucrar todo, que todo estuviera pegadito, entonces, ahorita mandé, el local de maquillaje, a la academia taroca, claro, las bailarinas, necesitan sus accesorios, para sus presentaciones, para sus competencias, también, vendemos los uniformes, entonces, una emprendedora, en todo el sentido, de la palabra, y más allá, de cualquier cosa, vuelvo, les digo, una apasionada, por su trabajo, gracias Dios, por darme la oportunidad, de tener un trabajo, que amo, todos los días, de mi vida, y que sé que, a través de ese amor, y esa pasión, podemos incentivar, a muchas personas, a que conozcan, este estilo de vida, ahora, cuéntanos un poco, de los festivales, y carnavales, más representativos, en los que has participado, guau, yo creo que estuve, en tantos festivales, en tantos eventos culturales, que me queda imposible, decirte, a todos los que asistí, lo que les estaba diciendo, anteriormente, yo hice una listica, muy juiciosa, desde el primer día, como reina nacional del bambuco, y dije, bueno, a cada ciudad que vaya, a cada municipio, a cada departamento, lo voy a anotar, y voy a anotar, cuántos sanjuaneros, voy a bailar, es como un, un tema personal, a mí me gusta muchísimo, escribir, proyectar, tengo mis agendas, y siento que escribir, es muy poderoso, el decretar, entonces, estuve en 36 ciudades, como se les decía, en todo el país, algo que me marcó muchísimo, es que a mí me preguntaban siempre, para dónde quería viajar, ejemplo, hubo una semana, que era, el certamen nacional de belleza, el concurso de belleza en Cartagena, y recuerdo muy bien, que la corporación, mi directora de reinas, Joanita me dijo, Tania, tenemos invitación, para ir a Cartagena, a bailar, en el, en el certamen nacional de belleza, tenemos la oportunidad, de ir, a Bucaramanga Santander, a un festival, a cual tú quieres ir, entonces, yo les dije, en Bucaramanga Santander, ya estuvo, el sanjuanero, no, yo quiero ir allá, o sea, yo siempre trataba de ir, a los festivales, y a los lugares, donde la reina nacional, no había estado, para qué, para abrir más puertas, para que más adelante, podamos decir, listo, entonces, llevemos, señorita Santander, o señorita Norte de Santander, bueno, a lo que voy, es que, todos los festivales, son importantes, en la medida, de, de cada uno, de los municipios, ¿no? Por ejemplo, hice un recorrido, por Tuitama, con la maestra Felisa, en Boyacá, y estuvimos, como en cuatro, municipios, ahí en el departamento de Boyacá, entonces, nos íbamos para Tuitama, luego nos íbamos para Zodata, luego nos íbamos para Boavita, o sea, era un recorrido, una cosa loca, pero, muy emocionante, creo que, lo más importante, de estos festivales, es poder dar a conocer, a todas las niñas, que tienen como esa ilusión, porque eso es algo, que me di cuenta, ¿sabes? Yo a todos los lugares, que iba, siempre me decían, como, Tania, a mí me gustaría, participar en este certamen, en nuestro municipio, pues no se hace esto, o en nuestro departamento, no se ha hecho una representación así, cada, cada municipio, cada apartamento, cuenta su historia, entonces, nada, sigo participando en festivales, incluso, este fin de semana, del 7, 8 y 9 de agosto, vamos a estar en el festival, Mosquera Danza Conectado, somos más, por supuesto, voy a estar dictando un taller, como Reina Nacional, del Bambuco 2018, en compañía de mi maestro, Sergio Medina, que es mi parejo oficial, directamente del Huila, entonces, vuelvo y les digo, yo soy una mujer, que vive de la danza, que día tras día, está involucrada, en la cultura, entonces, espero que sean, muchísimos más festivales, y, y poder regar, por todo el mundo, nacional e internacionalmente, toda esta sabiduría, este conocimiento, y este amor, esta pasión, por lo que es, el arte, la cultura y la danza. Gracias, infinitas Tania, por participar, de este nuevo podcast, del Biblioparque Marqués de San Jorge, Grandes Preguntas, y Andrea Rodríguez, quien fue la moderadora, en este espacio, bueno, finalizamos el programa, con otro tema, relacionado, al bambuco, y a este folclor, Andréita, recordemos al público, que esta fiesta colombiana, se celebra, durante varios días, donde, se muestra, lo mejor, de la cultura, el baile, la música, la gastronomía, y en general, el folclor, de esta zona de Colombia, entonces, quiero que le cuentes, al público, un poco, de estas tradiciones, tradiciones, durante las fiestas, en sus inicios, la celebración, ha sido, netamente, familiar, de origen campesino, transmitida, de generación, en generación, con el ánimo, de preservar, la tradición, y el legado, de los sopitas, ahora, el festival, se ha convertido, en un referente, cultural, y popular, de la nación, en donde se baila, se tocan, aires musicales, bambucos, y pasillos, donde se toman, bebidas, se comen alimentos, especiales, como el tradicional, asado vilense, el tamal, el bizcocho, de achira, mistela, y el aguardiente, doble a misco, otra riqueza cultural, es la imaginación, popular, para explicar, algunos fenómenos, naturales, o cotidianos, esta se resume, en la gran cantidad, de historias, leyendas, y mitos, que tiene cabida, dentro de la tradición, oral, que cubre, al alto magdalena, la llorona, la madre monte, el moán, la muelona, la patasola, el duende, y el sombrerón, son personajes, de fantásticas, historias, que habitan, en el imaginario, colectivo, de los huilenses, y que se ha transmitido, de generación, en generación, ¿qué tipos, de desfiles, podemos encontrar, en estas fiestas? Ahora les nombraré, algunos de los desfiles, más representativos, en el reinado nacional, del bambuco, desfile, herederos, de la tradición, desfile popular, del bambuco, desfile nocturno, señorita neiva, desfile departamental, del bambuco, tradición, desfile de bienvenida, tradicional, desfile, y concurso, departamental, de chivas, desfile acuático, y por último, gran desfile, folclórico, nacional, Estimados oyentes, recordemos que los desfiles, son típicos, en esta región, transmiten fuerza, transmiten folclor, y alegría, en estas, las reinas, y otros personajes típicos, también deslumbran, con sus trajes, saludan, a quienes llenan las calles, además de los bailarines, que con sus coreografías, contagian, a todos los asistentes, también se pueden disfrutar, de aquellos desfiles nocturnos, que es donde se utilizan, las carrozas, estas se iluminan, de forma atractiva, y como objetivo principal, fortalecer, y dar a conocer, la identidad cultural, que representa, al departamento de Huila, y para finalizar, este programa, lleno de folclor, cuéntanos Andrea, qué tipo de reinados, existen, o se visibilizan, durante esta fiesta, ahora les nombraré, los reinados, que se realizan, durante estas fiestas, herederos, de la tradición, se realiza, la elección, de la representante, infantil, del municipio, de Neiva, al reinado, departamental, infantil, del bambuco, realizado, en el municipio, de Rivera, popular, del sanjuanero, huilense, es denominado, como reina, de las fiestas, se congregan, los distintos barrios, de la ciudad, de Neiva, donde se inscriben, las candidatas, en rondas, sanpedrinas, eliminatorias, señorita Neiva, participan, las empresas, de la ciudad, este se realiza, para elegir, a la participante, de Neiva, departamental, del bambuco, participan, los municipios, del departamento, la ganadora, representa, al departamento, del huila, en el reinado nacional, y por último, el reinado nacional, del bambuco, cada año, durante el marco, del festival folclórico, es elegida, como reina, una representante, entre un grupo, selecto, de candidatos, proveniente, de cada uno, de los departamentos, de Colombia, que deben interpretar, la coreografía, del sanjuanero, huilense, representar, el folclor, de su región, y reunir, belleza, simpatía, e intelectos, al aire, con el biblioparque, acompáñenos, en la franja, de programación, que el biblioparque, Márquez de San Jorge, y el plan municipal, de lectura, escritura, y oralidad, quiere compartir, con ustedes, los miércoles, los miércoles, los esperamos, de 3 a 4 pm, en el universo, del niño, espacio, guiado, por Chris Melo, y encaminado, a fortalecer, el lenguaje, en niños y niñas, por medio, de actividades, creativas, los jueves, sintonícenos, de 3 a 4 pm, para gozar, de las mejores, radionovelas, que Steven Grajales, promotor cultural, ha seleccionado, para compartir, con los oyentes, enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese, con, Biblioparque al día, un magazine literario, a cargo de, Víctor Mejía, y Andrés Rodríguez, equipo directivo, de la biblioteca, junto, al compañero, Jason Patiño, para hablar, sobre los servicios, y programas, que ofrece, el Biblioparque Marqués, de San Jorge, por último, invitadísimos, a estar en compañía, de Ricardo Insuasti, los viernes, de 3 a 4 pm, en el programa, Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura, nos libera. Gracias Andrea, por ampliarnos este tema, con esta última intervención, damos por terminado, el programa de esta tarde, agradecemos, a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montalegre, al director, del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director, del Biblioparque Marqués, de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo, de trabajo, del Plan Municipal, de Lectura, Escritura y Oralidad, les invitamos, a seguir pendientes, de la franja de programación, que nos une, alrededor de la cultura, recuerden, que estuvieron con ustedes, Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios, en compañía, de Tania Alejandra Rodríguez, reina nacional, del Bambuco, y que les habla, Cris Dayan Melo Tarquino, en este espacio, llamado, Grandes Preguntas, espérenos, todos los lunes, a las 3 de la tarde, porque en Funza, ciudad líder, la literatura, nos libera, hasta la próxima. Aquí termina, Desde el Balcón Literario, tejer palabras, para cobijar momentos, en familia, estrategia de difusión, de los programas, del Plan Municipal, de Lectura, Escritura y Oralidad, de Funza, Cundinamarca, porque en Funza, ciudad líder, la literatura, nos libera, hasta pronto.